así que con la primera reventada de la mesa para noel rodríguez de brasil y en sexta la bola número 2 la blanca casi se cae aquí en la buchaca de la esquina mesa abierta excepto por la posición de la número 4 que está muy cerca de la número 7 y aquí nos pone un poco más complicada noel ahora tenemos esas tres bolas allí 147 y el rubén bautista se va a esconder allí en la esquina detrás de la número 7 7 y 8 se esconde allí rubén aquí con un poco de curva noel para llegar a la bola número 1 bello el tiro que acaba de ejecutar con mucha delicadeza noel rodríguez de brasil así que la única mujer que queda en competencia es soledad allá la de argentina buscando su pase a octavo y rubén se queda corto no llega a la banda y concede bola en mano a noel rodríguez bueno ahora sí ya una vez despejada a la 4 de las 7 queda la mesa abierta para noel rodríguez después del partido de táchira contra caracas tendremos los encuentros de octavo de final del predator ben open 2023 en la modalidad de bola 10 ya clasificados invictos en esta ronda de octavos de final están alexander tapiquen de venezuela jesús crobeto de perú alan rolón de puerto rico jose alberto delgado de españa jose placid de venezuela javier martínez de venezuela carlos ramírez de venezuela y ricardo solórzano de ecuador son los ocho jugadores que clasificaron invictos y esperando por los ocho ganadores de esta ronda una vez finalizada la última partida de esta ronda se procederá al sorteo y buscar los emparejamientos de octavos de final aquí falla noel rodríguez las 7 a la esquina le deja un tiro un poco incómodo aquí a rubén puede tirar las 7 a la esquina puede optar por una defensa y pareciera que va a lanzar las 7 a la esquina perfecto el tiro de rubén bautista un poco fuerte y se pasa de la zona idónea donde quería posicionar la blanca para preparar la número 8 allí está buscando buscar un cuarto de bola un poco menos de un cuarto de bola para llevar la bola 8 a la esquina rubén bautista invoca la 1 en boca la número 9 rubén bautista y queda el 6 está actualizándole el paso a la 5 a la buchaca de la esquina rubén bautista la número 2 indica rubén que la va a enviar a la esquina buena bola y falla rubén bautista y la primera mesa con una sola complicación la respuesta ya d'amor ya y ya ya y ya ya Y a cero, Fabio Alvarez Intentando un tiro defensivo, no logra esconder la bola Pero sí queda complicada Por la número 4 Y bueno, aquí el buen Bautista Intentando tapar la número 2 La deja en toda la buchaca Y pareciera quedar tapado Noel Con el tiro para la número 2 Otra vez va a intentar aquí por curva Por banda Canta la número 2 Y va a lanzar aquí una curva para llegar a la número 2 Excelente ejecución De Noel Rodríguez Y mejor aún la preparación para la número 3 Mesa ahora sí abierta para Noel Rodríguez ¡Gracias! 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 Y ya nos vemos en este video ¡Gracias! 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 la número 7, si al medio o a la esquina de abajo, queda otra vez montado sobre una bola Rubén Bautista, y está buscando, pide extensión Rubén Bautista, buena bola de Rubén Bautista al medio, prepara la número 8, un tiro largo, pero sin mayor complicación. Rubén Bautista, y está buscando, pide extensión Rubén Bautista, y está buscando, pide extensión Rubén Bautista, y está buscando, pide extensión Rubén Bautista, y justo le quedó para entrar a la abuela número uno a noel y la dos salida por la banda apoyado en la banda para la número 3 allí sin mayor complicación la preparación para las 4 5 y 6 están muy cómodas para noel la número 7 también pasa para la esquina la 8 y mesa cómoda para noel rodríguez aquí buscando las salidas al centro de la mesa para preparar la número 7 menos esa buchaca de la esquina se va a llevar la mitad de las bolas de esta mesa otra bola más allá y buscando la número 8 en la misma tronera se pasa de fuerza aquí noel pero con bastante chance de enviar la número 8 a la misma buchaca cuidado aquí con el golpe sobre la bola número 10 muy bien tomada la bola número 8 se apoya en la bola 10 con efecto y aquí preparará la número 10 para la buchaca del medio ya busco punto donde pegar la bola número 10 anuncia el árbitro en la buchaca del medio pegó la bola blanca 2 a 1 marcador arriba ruen bautista de méxico aquí llega mira jana cruz y si acompañarnos en esta transmisión buenas 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 tardes aquí estamos disfrutando una partida muy muy buena porque los dos son muy buenos jugadores bueno rubén llegó a la final del bola 9 y ahorita le toca él está jugando con brasil un buen jugador de brasil brasil tenía tiempo que no competía en ningún campeonato lo vimos en los panamericanos de nicaragua tenían varios años tenían varios años fuera las competencias por lo menos a nivel latinoamericano en la modalidad de pool si lo que pasa que brasil más que todo juega snooker si snooker sinuca pero noel y fabiño hace varios años jugaban el pool bola 9 de hecho esta es la primera competencia de noel en esta modalidad de bola 9 es su primer campeonato fabiño fue en el año 2000 2002 2003 subcampeón panamericano jugó la final contra ernesto domínguez en argentina así es pero noel si había jugado por la 9 en nicaragua si este año en el para americano los dos jugaron si las tres modalidades en el para americano y por allá está nuestro juvenil jugando con con también con juliver de venezuela si los dos que jugaron muy bien fueron la revelación del campeonato de bola 9 anthony rodríguez jugó muy bien y juliver bracho también yo perdí con juliver 9 a 6 el pase a los 16 en bola 9 sí sí Gracias por ver el video. 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 Bueno, 3 a 1 Rubén Bautista arriba en el marcador. ¿Cómo te sentiste en este evento? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, primero que nada este evento está espectacular y es como un evento mundial. Yo he ido a muchos mundiales y de verdad que este no tiene nada que envidiarle a esos eventos, incluso hasta mejor que muchos. Mucho más elegante y lo que se merece Latinoamérica y Venezuela. Y de ahora en adelante, bueno, vamos a estar jugando este evento. Bueno, amén y que así sea. Tuve la oportunidad de jugar con Shaggy. Carlos Navarro. Carlos Navarro. Alias Shaggy. Y tuve para ganarle, pero bueno, también cuestiones de suerte del juego. No pude. Después tuve otra oportunidad para meterme entre los 16. Y ahí fue que perdí con Gulliver 9 a 6. La verdad que considero que jugué muy bien. Bueno, él jugó mejor. Pero yo jugué muy bien. En Bola 10 no me fue tan bien. Acabo de perder con... ¿Cómo se llama? El zurdo de Giuseppín. El zurdo Giuseppín, Emilio Velázquez. Sí. Sí. Pero no me fue tan bien porque no jugué lo mejor que podía jugar. Pero eso son experiencias. ¿Sentiste que podía haber dado más? Sentí que podía haber jugado mejor y que el marcador estuviera más apretado porque fue 9 a 4. Y se pudo ser mejor. Pero bueno, son experiencias. Uno, por lo menos nosotros las mujeres no estamos acostumbradas a jugar. Da la oportunidad a muchos, muchísimos jugadores que, bueno, los vengan a compartir esta experiencia. Y el show de Venom, no sé si mucha gente lo vio, pero estuvo espectacular. El francés Florian. Bueno, Noel aquí, una más a su marcador. 3 a 2 el marcador a favor de Rubén Bautista de México. Resultados de Stewart. Vamos a revisar los resultados. Stewart perdió con Perú, pero está jugando ahorita, ¿no? Sí, está. Bueno, voy a pasar aquí rápidamente por los marcadores. Rodolfo Moreno, 3. Mario Oliveros, 1. Emitio Velázquez, el verdugo de Mirejana, 4 a 0. Vence a Nelson García. Enderson Ramírez, 3. Fabio Luersen, 1. Julibert y Anthony empatan a 2. Gerson Martínez, de Perú, 3. Hugo Abrantes, 1. Fraylingua, Nipa, 3. Y José Díaz, Raulito de Dominicana, 2. Luis Muñoz, 5. Soledad, allá a la 0. Soledad, bueno, es la única mujer que queda aquí en el camino buscando el pase a octavo de final. Sí, ahorita son partidas muy muy duras. Muy buenos jugadores. Gracias. 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 para las que no saben la mesa de snooker es una mesa a 12 pies es mucho más grande que la de pool y es mucho más grande que de la billar tres bandas es una mesa 12 pies y las buchacas son mucho más pequeñas y las bolas también son mucho más pequeñas y se juega por puntos y el taco también más pequeño y más finito y más finito parece una agujita el taco claro porque las bolas son más pequeñas pero aquí en venezuela eso no no se juega de hecho ni creo que hay una sola mesa de snooker en el club chino en valencia en otro estado en maracay en la embajada china también tienen mesa de snooker sí porque allá sí juegan mucho más en latinoamérica en realidad no bueno en argentina si hay en perú bolivia y brasil son los países sí pero no es una una modalidad que se juegue mucho aquí en latinoamérica está muy fácil corte y costura es esto de rutina de rutina de rutina si un jugador como rubén si aquí está co abajo sale ya a buscar la banda larga sin complicaciones para rubén un regalito ahí de noel gracias a la pifia llegó navidad temprano es raro con la ejecución tan limpia que tiene noel que pifia y bueno consigue ponerse y 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 Tiene varias opciones, mover un poco el 10 para abrirle camino a la número 7, se ve cómodo Rubén, muy seguro aquí, pide el puente mecánico, el popular burro, que raro que no uso la extensión, si, bueno hay jugadores que no se sienten cómodos con la extensión, yo por lo menos, muchos tiros, no me siento cómoda con la extensión y prefiero, cargar tu propio burro, si, el puente, y no, no movió nada aquí, dejó la 7 ahí, no, vamos a ver, oh, se le complicó ahorita el 6, ahorita si, a ver, será, está muy cerca de la banda o tendrá espacio para caer al medio, la número 6, si, la cosa es que ahorita no puede mover, no, está difícil el acomodo, no está fácil la preparación para la 7, ah, si, 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 si entraba, si entraba, salida, uy, que buena, de 5 bandas, que buena ejecución y que buen acomodo, a buscar la 7 en la esquina, si, buen tiro, no, muy buen tiro, si, bueno, este es el tiro para ganar la mesa, el 7, si, esta era la bola que tenía más complicada, la número 7, estos jugadores tienen una capacidad de resolver unas mesas complicadas increíbles, eso es lo que hace la diferencia, correcto, ahí resolvió el 7, ya las 3 bolas que le quedaron de rutina, muchos jugadores son buenos, pero se preguntarán por qué unos son más buenos que otros si meten la misma cantidad de bolas, pero es la capacidad que tienen para resolver la mesa y obviamente el control de la blanca, en estos casos es primordial, el juego en realidad es el control de la blanca, y ahorita se despega un poquito más Rubén, 5 a 2, 5 a 2, todo Gerson, Gerson perdió con Ecuador, y Raulito, y Raulito, y Raulito, y Raulito, y Raulito, 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 está jugando ahorita con Frailín Guanipa, Raulito perdió con Jesús Croveto de Perú, no, no, Stuart, Anderson, perdió con Perú, pero más temprano Jesús Croveto, la partida de la mañana, la primera de las 10 de la mañana, le ganó Jesús Croveto a Raulito, ah, ok, ok, bueno, juega un tiro defensivo Rubén Bautista, se va a la 8, de suerte, ahí tiene, tiene la posibilidad Noel de jugar él, o mandar a que vuelva a jugar Rubén, le quedó por todo el medio de la 3 y la 9, ve la número 1, increíble, ese marcador como que está haciéndome ella en Noel, así es, cantó la 1 al medio Noel, y buen tiro, buen tiro, Noel de Brasil debe enfocarse de nuevo, si quiere acercar un poco el marcador, y aquí tiene la oportunidad con la mesa abierta, bueno, aquí no está complicada, no tiene ningún tipo de complicación, Noel debería terminar con esta mesa sin problemas, creo que ahí está un poco incómodo, el mesado aquí también pide el puente mecánico Noel, bien, sale dos bandas, uy, se salva por poquito, no, corriendo peligro Noel, la presión, la presión hace estas cosas, muy bien, muy buena ejecución, jugando un poco más rápido Noel, no entrando, ya es en su ritmo, así es, bueno, se ve un poco presionado, sí, pero decidiendo bien, y a su ritmo en la mesa, a ver si un jugador cuando se sale de su ritmo, bueno, no tiene el control, mira, qué perfección, qué perfección, lo que pasa es que los jugadores, como no están acostumbrados a jugar en estas mesas, todavía les cuesta un poco dominar estas mesas, porque, bueno, es la primera vez que están las mesas pretas aquí en Venezuela, así que nunca, bueno, muy pocos de aquí, en realidad, los que juegan torneos afuera han podido jugar en estas mesas, pero la gran mayoría, de los latinos y de los venezolanos, y bueno, todos los países no habían podido jugar en estas mesas Predator, y vinieron para quedarse. Así es, así es, 21 mesas Predator. Vamos a repasar los marcadores, Rodolfo Moreno, 5, Mario Oliveros, 1, Emidio Velázquez, 5, Nelson García, 1, Enderson Ramírez, 4, Fabio Luersen, de Brasil, 2, Antonio Rodríguez, Julián Bracho, Cerrado, el marcador, 3 a 3, Gerson Martínez, de Perú, 5, Hugo Abrantes, 1, Rubén Bautista, de México, 5, Noel Rodríguez, de Brasil, 2, José Díaz, Raulito, de Dominicana, y Fralingo Anipa, empatan a 3, y Luis Muñoz, 5, Soledad Ayala, 2, comienza Soledad Ayala a descontar. A calentar los motores. A lo mejor, no sé cómo fue esa partida, pero a lo mejor Luis no la dejó tacar. Ahorita se está remontando. A ver. Ah, Noel. No, están cuidando mucho esta mesa. Y aquí, bueno, otro tiro defensivo tendrá que realizar Noel. El consejo de la pérdida es, la pérdida es mucho, que lindo, ¿sabes? Uy, muy bueno. Y consigue. Se emocionó un poco el de sonido, ¿no? Sí. Para darle ánimo a los jugadores que están muy tensos, porque estas partidas están muy buenas. Bueno, el que pierda se pierda. Están muy apretas. El que pierda se va para la casita. Y el que gane. Y el que gane ya cobra. Ah, sí, empieza a cobrar. Empieza a cobrar. Que es lo que todos quieren. Bueno, otra vez aquí, Noel, con el puente mecánico. ¿Cómo está ese 9 con la 10? ¿Pasa el 9 para la esquina o no pasa? Yo no creo que pase. Tendría que tirar la combinación. También el acomodo para el 6. Yo no sé si el 6 pasa a la esquina donde está el 9 y el 10. Sí, sí, ahí la 6 sí pasa. Sí. Bueno, se quedó corto. Se quedó corto, sí, señor. Tiene que hacer un buen tiro. Pero ahí la 8 o la 7 lo van a ayudar a acomodarse para la 6. Ah, bueno, prefirió prensar la bola. Pero este acomodo no está nada fácil. Tiene que parar la blanca donde está. Sí, tiene que ser muy preciso aquí. Preciso, sí. En esta preparación. Y fue preciso. Sí, la tenía, la dejó. Muy buen tiro. Pero se le pegó un poco a la banda, ¿no? Sí, le pegó un poco, sí. Vamos a ver dónde acomoda la blanca. El 8 lo posiciona para el medio o para la esquina. Muy bueno. Para la esquina. Ok, ahorita el tiro decisivo. A ver qué va a hacer aquí Noel con la número 9. Este es el que define, el tiro que define la mesa. Sí, yo creo que él lo está viendo de... ¿Está buscando la carambola para el 10? No, yo creo que está viendo la combinación. Porque ahí jugar una defensa está como complicado. A este nivel, pues, si no la tapas ya es muy difícil. Sí, ahorita Noel está un poquito angustiado. ¿Por qué es lo que va a hacer con esa número 9? ¡Oh! ¡Wow! ¡Tremenda! ¡Súb! Es lo que estábamos hablando. Tremenda ejecución tiene Noel. Y se acomodó para un tiro cómodo. Sí, va a buscar la... La combinación. La combinación. Y el 9 debería salir hacia el otro lado, hacia el otro buchaca. Tiene que controlar también la blanca. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Falló! Ahí tenía... Sí. Buenas salidas para la 9. Sí, señor. La 9 iba naturalmente para la otra buchaca. Le deja servida la mesa. Es una lástima que perder así. Después de resolver una mesa y perder así. Pero eso es lo que hace difícil este juego complicado. Porque tienes que jugar perfecto. Bueno, 6 a 3 el marcador a favor de Rubén Bautista. Sí, yo creo que desde mucho antes él tenía que haber aceptado la situación del 9. Pero es que no tenía bolas para poder mover. No tenía bolas como cerca para poder mover. Y una defensa tampoco es que la tenía muy bien planificada. Bueno. Y la combinación tampoco estaba difícil. No, no estaba para el nivel de ellos. Pues no. Una jugada de rutina. Está el árbitro preguntando si continúa. No quieren tomar el descanso. Y van a seguir de largo los jugadores. Al finalizar la última partida de esta ronda, se realizará el sorteo de octavo de final. Aquí seguimos entonces con la partida que estamos en el Hotel Tamanaco. Realizando este grandioso evento nunca antes visto ni en Venezuela ni en Latinoamérica. Puedes venir a ver los juegos. Mesa complicada aquí. El 2 con el 8. Ya el 4 con la 10. La 1 con la 5. No, sí. Esta mesa va a durar un poquito porque hay... Hay 4 bolas complicadas. Ajá, correcto. El 4 con el 10 y el 2 con el 8. Aquí van a empezar un poquito de defensa. Un juego de estrategia que van a aplicar. Sí. Hay que tener paciencia. Bueno, uno en bocada y ahora ¿qué va a...? ¿Qué defensa irá a hacer aquí Noel? ¿Cómo se irá a cuidar? 50 y cuando yo llego, yo le doy la otra diferencia. Oh, que ahí lo logra. Un poquito de suerte. Yo creo que ahí... Buscó el rebote del 8 para tapárselo. Y si lo tapó... Ah, no, no va a saltar la bola. Va a ir a buscarla por la banda larga. Ahí se logra ver. Le quedó la combinación un poco complicada para... Para dominar el 2. Pueden meter el 8, pero no está fácil dominar el 2. Bueno, ahora sí consigue la combinación. Ah, se le fue un poquito. Otra defensa tiene que jugar ahí. No tiene lo suficiente vista para meter la número 2 a la esquina, ¿no? O sí tiene. Sí, sí tiene. Sí, sí tiene. A ver, sí, sí tiene. Se ve un ángulo diferente desde aquí. Ok, ahorita tiene que resolver el 4. Tendrá que acomodarse para jugar una defensa detrás del 10. La buscó a abrir. Allá va. La buscó a abrir y... Oh, faltó un poquito, pero... Abrió, pero no le quedó... No le quedó tiro como... Ahora sí tendrá que jugar la defensa o... Se arriesgará a tirar la combinación. Sí, estaba muy bien la combinación 4-10. No, no, yo creo que él va a ir por un tiro defensivo. Sí, va a dejar la blanca allá abajo. Oh, pero... Va a meter la detrás de la 9 y la 6. Oh, y le faltó un poquito. Poco le faltó, ¿no? Pero ha sido muy bueno el tiro. Sí, en realidad Noel no ha podido resolver las mesas, que es lo que estaba contando hace rato, que los mejores jugadores resuelven mesas. Pero Noel no, en este caso, no ha podido hacerlo. Y le deja otra vez, entonces, la mesa servida a Rubén. Aquí dice... Eduardo y la señorita, muy buenos comentarios. Sería mejor más comentarios técnicos, y ustedes lo saben. Eduardo y Mirjana, esperamos sean muchos más eventos, más. Y sería bueno dos torneos al año, si es posible. Bueno, aquí tenemos dos. Ya pasamos bola nueve, estamos en el bola diez. Bueno, no. Y Rubén rápidamente decide esta mesa. Para poner el marcador, siete para Rubén, tres para Noel. Campeones mundiales, de hecho, entrena con Francisco Sánchez Ruiz, que también es español, y David Alcaide. Entrenan todos juntos. Por eso tienen tan buen repaso. Sí, allá. Y te juega en Europa, varias competiciones de alto nivel. Sí, sí, muchísimo. Así que el foqueo que tiene es muy bueno. Y Emilio Velázquez, seis. Nelson García, uno. Anderson Ramírez, cinco. Fabio Luersen, cuatro. Anthony y Julibert, siguen iguales en el marcador, a cuatro. Pareja la partida entre Anthony y Julibert. Gerson Martínez, de Perú, siete. Hugo Abrantes, dos. Raulito, de Dominicana, igual a cuatro, con Frayling Guanipa. Y Luis Muñoz, seis. Soledad, allá la tres. Ahí se está acercando un poquito. Dejáne, haciéndole fuerza a Soledad. Arriba las mujeres, claro que sí. Quieren saber comentarios técnicos. ¿Qué será? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo se juega esto? ¿Con qué se juega? Para los que no saben, este bola diez, se juega del uno al diez, y tiene que ir metiendo bolas progresivamente en orden. Y el jugador que meta la número diez gana. De último. De último, por supuesto. No vale en combinación, no vale de carambola, no vale en la reventada. No, señor. Tiene que ser bola por bola. Y todas las bolas son cantadas. Tienes que decir en dónde va la bola objetivo. Y si una bola es encestada, por razón fortuita, el oponente decide si juega o obliga a volver a jugar. Claro, sí, correctamente. Así que esta, la bola diez, disminuye a su mínima expresión el factor suerte. Así es. Al contrario que el bola nueve, porque el bola nueve, que fue el que jugamos hace tres días. Uy, ahí se tapó, a ver. Increíble. Muy mala suerte ha tenido Noel, la verdad. Chocó el siete por el lado que no era. Ahora sí tiene un tiro complicado para poder tocar. No está tan fácil. Al menos que haga un Maseye. Maseye es cuando la bola blanca curvea un poco a sí mismo. Pero, a ver. Uh, esto, esto es un tiro de suerte, exactamente. Aquí Rubén, si no le gusta, lo puede obligar a que siga jugando Noel. Si no le gusta el tiro, puede decidir que Noel vuelva a la mesa. Y si le gusta, pues, lo ejecuta él. Bueno, la ve. Es un tiro difícil, pero Rubén no va a dejar que Noel vuelva a la mesa. Por supuesto que no. A la esquina va ese número seis. Y falla, por ser un tiro difícil. Bueno, Noel, le dieron ese regalito. A último momento. Y ahí debería, debería sin problema. Sí, aquí no tiene que meter la seis. Porque la acomodó. Claro, esa es la bola de ganar. Porque el resto, todas están prácticamente en la boca. Muy bien. Bueno, como estaba diciendo, el bola nueve, al contrario del bola diez, sí valen las bolas de suerte. Si cae, si la vas a tirar en una bucha que cae en otra, es válido. Sí vale de combinación. Y se arma en rombo. Los jugadores normalmente juegan con tacos. Lo que a la gente le dice palos, a mí me da risa. Porque sí, vamos a jugar con el palo. Sí, eso se le dice taco. Son de madera. Y ahora, últimamente, están jugando los jugadores con fibra de carbono. La puntera, la parte. El de jugar, el de reventar la piña, pues es más sólido, puesto que recibe un golpe más fuerte. Y está el taco de saltar la bola, que hace poco vimos un salto que hizo Rubén. Y ojo, que muchos jugadores, muchas personas me preguntan que si es válido saltar la bola por debajo. No, no. Eso es falta. Eso no se puede hacer. Eso es faul. La bola se salta por la mitad de la bola, hacia arriba. Y es un golpe fuerte para que la mesa sirva como un colchón y salte hacia la otra bola. Y ya, esos son los tacos que hay para tres tacos. Muchos jugadores utilizan extensión para que se lo ponen al taco de jugar, para que puedan llegar más fácilmente a las bolas cuando queda complicada, cuando queda enmesada, para hacer una ejecución. Y muchas personas utilizan el puente, que lo hemos visto aquí en la partida. La tiza se utiliza para poder tacar y para no pifiar, para que el taco no se vaya de un lado y entonces la pelota blanca no vaya hacia el objetivo. Para evitar la pifia. Para evitar la pifia, sí. Aquí preguntan que si José Alberto, el campeón de bola 9, jugó en bola 10, sí. Ya jugó y ya está en octavos de final, esperando por su rival. Ya está así, clasificado. Sí, señor. Aquí Franklin Lomaño te pregunta, ¿esos son reglas? Yo hablo de efectos, taco abajo, taco arriba, retrocesos. Ah, bueno, pero ya eso es un poquito más complicado. Bueno, los efectos en general, pues se puede decir que está a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y los efectos los utilizas según donde quieras dirigir la blanca. Si la quieres dirigir a la derecha, utilizas efecto derecho. Si la quieres dirigir a la izquierda, utilizas efecto izquierdo. Si la quieres retroceder, le pones el taco muy abajo. Y si quieres que la bola adelante, le pones el taco muy arriba. Pero también hay diferentes tipos de golpes, que precisamente no necesitan un efecto, sino que se saca por golpes en el taco en el centro, un poco más abajo. Esos ya son detalles que, bueno, eso es. Si no quieres que la bola levante mucho. Si quieres curiarla, levantas el taco. Muy increíble. Ay, sí, le regalas esa bola, porque estaba completamente de frente. Bueno, alguien comentó, después de que finalizó aquí el partido, que le ganó a Nelson. A Nelson. Que esta mesa era más difícil que las otras 20. Ah, sí. Tenías algo especial esta mesa, pero que era más complicada que las otras 20. Puede ser que lo hueco sea que más pequeño será, o que tendrá de complicado. Lo especial es que están las cámaras y la gente te está viendo. También eso, eso hace más complicado. Sí, y entonces hay como más presión. Bueno, aquí... De nuevo. Noel de regalas. Regalito de Noel para Rubén Bautista. Ya van dos mesas que le deja a Noel, así a Rubén. Rubén aquí rápidamente, sin complicaciones. Se va a colocar en ocho mesas. En el Gil. A una de avanzar a los octavos de final. Ocho Rubén Bautista. Cuatro para Noel. José Díaz, Raulito cinco. Frailingo en Ipa cuatro. Luis Muñoz seis. Soledad allá la tres. Está dura esa partida, porque tiene rato ese marcador allí. Sí, señor. Están bien, bien parejitas. Todos quieren ganar. Bueno, y aquí... Aquí están de Brasil. Aquí con el día, ¿no? Aupando a Noel. Vamos, Noel. Ok. Vamos, Noel. Aquí el día es complicado. No acomodo aquí Noel. El cuatro, bueno, no. El cuatro pasa para la esquina. Sí, la complicada es el... La dos allá que está con la diez, ¿no? Sí, la dos que está con la diez. Bueno, y aquí logra tapar a Noel con la número tres. Ah, aquí viene el salto del que estaba hablando hace ratico, donde se le debe pegar la blanca por encima del centro, no por debajo, por encima. El taco de salto más corto, más liviano. Y es más dura la puntera, más fuerte. La suela, la punta. La suela, la punta, exactamente. Aquí Noel, peligro que se le salga la bola blanca de la mesa. Bueno, controla la velocidad, ¿no? Sí, señor. Por lo general, que no tiene buen control, manda la blanca fuera de la mesa. Bueno, aquí no tiene la mesa como que muy fácil. Y aquí... Y a punto. Abrir. Sí, habría ya, ahorita otra defensa debe jugar, Rubén. Y Noel lo veo como angustiado, ¿no? Un poco acelerado, no se sentó mientras que... Bueno, Rubén en realidad juega muy rápido. Aquí dice Miguel Ro, gracias por el resumen, excelente transmisión, felicitaciones a todos, desde los que han hecho posible tal evento, al igual que todos los participantes. Así es, Miguel, este evento está espectacular. Y a todos los que amamos el deporte del pool, estamos felices y orgullosos de que... Noel otra vez parado, no se quiere sentar. Oh, mira la bola que metió de tres bandas, o de dos bandas fue. Bueno, y aquí, señores y señores, hace entrada Karim Pengla, el dueño de Predator, siendo entrada a la tibita y bueno, acompañado de Patricia Petrica, nació de Ben Open. El taco dual, el taco dual, sí, es correcto. Ese taco sirve para saltar y para reventar. Se desarma en dos partes, bueno, sí, en tres partes. A muchos jugadores les parece bien eso, a otros jugadores no les gusta tanto. En mi caso, pues yo prefiero un taco de partir y un taco de saltar, en mi caso. Pero hay jugadores que les funciona muy bien. Stewart ganó, Stewart está jugando, ¿no? Sí, mira la bola fina que acaba de meter Noel. Una bola fina y se acomoda perfecto para la número cinco. Héctor Portela, vicepresidente de la federación, en sintonía por aquí, por el canal de YouTube de Meridiano TV Oficial. Ah, fue el que te hizo la pregunta del taco dual. Sí, señor. Ah, sí, exactamente. Fue Héctor Portela, no me había dado cuenta. Al finalizar esta mesa aquí, vamos a hacer un pequeño resumen de los scores de las otras siete mesas en desarrollo. Bueno, Noel, aquí cómodo para descontarle una mesa a Rubén Bautista. No tiene más gente de error Noel. No, Noel no se da por vencido. No, no. Bueno, pero el sistema aquí de que es reventada de ganadores. Sí. Lo puede, puede hacerlo. Favorecer, por supuesto que sí. Le permite remontar a Noel. Bueno, cinco para Noel, ocho para Rubén Bautista de México. Bueno, salida para Rubén Bautista, para Noel Rodríguez, que se encuentra tres mesas abajo en el marcador. Bueno. Uy, buena reventada. Muy buena reventada. La ocho fue al medio y quedaron dos bolas, dos bolas metidas en la reventada. Mira, la mesa abierta completamente. Abierta, como una flor. Cierta, no hay ningún tipo de problema. A ver, ustedes, ¿quién quiere que gane, Brasil o México? Bueno, aquí tenemos, vemos a Patricia Petrica conversando con Karim, CEO de Predator. También acompañada de Luis Arias y de Néstor, su esposo. Otra vez, Noel, con el puente mecánico. Bueno, en el snooker suelen usarlo mucho. Sí, muchísimo. Sí, sí. Increíble. Falló, Noel. Falló. Aquí están preguntando, Johnny Martínez y Javier Martínez pasaron a octavos. Javier Martínez le ganó a Darío Guanipa y Johnny Martínez le ganó... No, Javier Martínez pasó invicto. Ya estaba en octavos esperando por su contrincante. Exacto, le ganó a Darío. Y Johnny perdió, perdió buscando el pase a esta ronda. Perdió con Fabio Luersen de Brasil 9 a 3. Ah, perdió Johnny Martínez. Johnny Martínez fuera de carrera. Joana Espinosa, la mejor de Venezuela. Sí, muy buena jugadora. Lástima que ella no esté aquí en Venezuela. ¿Ha estado pendiente? Está en Argentina. Sí, ella ha estado pendiente. Ahí está. Yo hablé con ella. Ahí está con los comentarios también ayer. Sí, yo hablé con ella y está impresionada de que este evento se esté haciendo aquí en Venezuela. Muy buena jugadora. Esperemos que vuelva a jugar aquí en Venezuela y que vuelva a los Panamericanos. La extrañamos mucho. Rubén Bautista aquí con la mesa servida para dar el paso a octavos de final. Es decir, presente el subcampeón de bola 10. Así que mesa servida para Rubén Bautista de México. Y esto fue todo. Solo un milagro salvaría aquí a Noel. Americano aquí, un poco incómodo en la mesa, pero sin mayor complicación. Sí, señor. Y lo consigue y pasa nuevamente de ronda. Bueno, Rubén Bautista. Gracias. 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 Gracias.